La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Antes de respirar soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu alma me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición No hay pared que lo derrumbe y me sostiene amor sin condición No hay pared que lo derrumbes, tu amor se entregó por mí No hay pared que lo derrumbes, tu amor te quedó a escales para encontrarme a mí No hay pared que lo derrumbes, tu amor se entregó por mí cadena que no rompa, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompa, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompa para encontrarme a mí. Tú andormé en el bebé y me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja la noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, amor se lo entregó por mí. Tú andormé en el bebé y me sostiene amor sin condición. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.